Entonces, la edad de Paco es hoy el doble de la de su hijo Francisco. Pero, dentro de cinco años, el doble no, el triple. Solo será el doble. ¿Qué edad tiene cada uno? ¿Qué edad tiene cada uno? Bueno, como siempre, los de edades, Paco, Francisco, hoy y dentro de cinco años. Bueno, la edad de Paco hoy, vamos a poner que la edad del hijo es X y la edad de Paco es el triple que la da el hijo. Dentro de cinco años, Paco tendrá 3X más 5 y Francisco tendrá X más 5. ¿Vale? Entonces, dentro de cinco años, la edad de Paco será el doble de la edad del hijo. Y me queda 3X más 5 igual a 2X más 10. 2X, paso arrestando, queda X igual a 5. Esto es complicado, ¿eh? Porque me queda que Paco tiene 15 años y su hijo tiene 5. O sea, que tuvo un niño con 10 años, Paco. Y dentro de esto, claro, tendrá 20 y el niño tendrá 10, que es el doble. Eso es imposible.